En lo que tiene que ver en el ámbito meramente político es el paso del ex senador del Partido de Liberación Dominicana, el doctor Luis René Canán, quien pasó con todo su equipo a las filas del PRM en la provincia Hermanas Mirabal. Luis René es o fue el activo más importante del Partido de la Estrella Amarilla en la provincia Hermanas Mirabal. Diputado y senador en tres ocasiones. Encargado operativo de campaña, más de 20 años en la provincia Hermanas Mirabal. La figura más trascendental. Es un golpe duro, es un golpe letal políticamente para el PLD. Es un golpe frontal que duele. Y los efectos se verán ya cuando él comience a operar. Para la campaña del presidente Luis Abinader y naturalmente el objeto es escudriñar, buscar las bases del PLD. Buscar los dirigentes que quedan. Que él sabe muy bien dónde están y quiénes son. Es un golpe letal, es un golpe muy fuerte. Que yo creo, aún con la alianza, el Partido de la Liberación Dominicana lo va a sentir. Lo va a sentir. Amigas y amigos, lo va a sentir. Vamos, tenemos imágenes, tenemos audio. Vamos a escuchar parte del discurso del senador Luis Irene Canán. Creo que lo tenemos por ahí. Vamos a ver si el señor director nos puede colocar algo. Bueno, vamos a dejarlo para el final. Vamos a dejarlo para el final, señor director. Vamos a dejarlo para el final. Ahí estamos viendo las imágenes de todo lo que se vivió en la provincia. Hermanas Mirabal. Un duro golpe. Que se siente y se va a seguir sintiendo. Porque a él lo trajeron para hacer un trabajo político y lo va a hacer. Y él sabe cómo hacerlo. Veremos cómo el PLD podrá reponerse. Desde hoy hemos visto comentarios en las redes sociales. Tanto el presidente provincial, Carlos Cepeda. Del ex senador, Félix Nova. De Pablo de la Cruz, quien es el encargado operativo del PLD en la provincia de Hermanas Mirabal. Ellos han tronado en contra del doctor Luis Irene Canán y han dicho de todo en sus redes sociales. Pero es política. Y el PLD no puede sentirse mal ni sentirse incómodo porque le quiten dirigentes y figuras. Solamente basta volver al pasado y ver lo que hizo el PLD cuando estaba en el gobierno. Absorbió el partido reformista. Y destruyó el partido revolucionario dominicano. Entonces, lo que antes para ti era bueno, ahora no puede ser malo. Así es la política.